¡Oye! ¡Rico mami! ¡Oye! ¡Rico mami! Quiero darte mi cariño Lucy, por ti lloro contigo ¡Te va, Lucy, Lucy! ¿Por qué, linda Lucy? Dígame, porque yo Sin tu amor ya no puedo vivir Dígame, porque yo Sin tu amor ya no puedo vivir ¡Te va, Lucy, Lucy! Buscando voy a esta mujer La niña linda que me abandonó Yo sé que un día de esto la voy a encontrar Que de mi brazo nunca luz y se podrá escapar No más, bella Lucy vuelve a mí otra vez Tus lindos ojos quiero yo mirar Tan grandes, tan grises Que me impresiona cuando tú me miras así ¡Ja, ja, ey, ey! Lucy, Lucy Ven y baila el soca Caribuja está tocando El más sabroso El callesioso